James Hetfield versiona canciones de Goss La banda sueca Goss cada vez está teniendo más público Pero por otro lado, hay alguien que lo está siguiendo desde sus orígenes Estamos hablando de nada más y nada menos que James Hetfield, vocalista de Metallica Te cito un ejemplo, James el año pasado se coló en uno de sus conciertos Debido a que justamente le gusta mucho Pero esto no termina ahí James se puso a versionar canciones de Goss tales como Sirice Pero le pifea un poquito, no sé, juzguen ustedes mismos Un ex bajista de Goss dice Es una mierda mainstream ¿Papa se nos fixta? ¿Qué carajo? Ya no es una banda de Link con Ping Sentenció Linton en su cuenta Claro está que algunos de sus seguidores le dieron la razón y otro no tanto Entre esas declaraciones y esos comentarios Una fan le dice Y debes hacerlo público para que tus llamados fans Que aún escuchan Goss y comparan su mercancía Te den el gran abrazo y te den la razón para ser relevante Por un momento solo puede ser una banda Priest No es suficientemente buena como desearías Entre tantas declaraciones que hay en su cuenta oficial de Instagram La misma que están viendo en pantalla en este momento Y bien, por otro lado, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia No te vayas de este lugar sin pegarle un me gusta Una suscribida, una compartida Y todas las cosas que ya sabés Mi nombre es Gustavo Alegre No me voy a ir sin decirte que antes tenemos más noticias En www.territoriorock.com Ahora sí, me despido Y será hasta siguientes videos Bye ¡Suscríbete al canal!